Me voy a dar un grano en conocer lo que me falta En cualquier pensamiento, poder de ganar tiempo Y sentir lo que me falta Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada Ella y yo Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada Esta lejanía duele cada día porque no te tengo Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada Esta vida loca, loca, loca Loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Esta vida loca Loca, loca, loca como yo Esta vida loca, loca Porque tú me faltas Porque tú me faltas Yo extraño tu boca Esta vida loca 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 Esta vida loca